Bandas como Estereo Sónica, Rocking Melody, los nominados Efecto Casual, Ángel Eléctrico y Low People hicieron parte del sexto encuentro de Bandas en el Poli, evento que se realiza cada año con el fin de mostrar el talento musical de los gran colombianos. Es muy importante que la universidad, mi universidad, me tenga en cuenta para estas cosas, porque aparte siempre el Poli se ha caracterizado en parte de enseñarnos, explotar nuestras habilidades culturales. Creo que el espacio que da el Poli para que las bandas del Politécnico, perdón la redundancia, pues puedan mostrar su música, el talento que tienen, pues siempre va a ser de apoyo y de gratitud de todas las bandas que podemos participar. Antes que nada es súper gratificante para nosotros, ya que pues no habíamos participado en ninguno anterior. Quiere decir que el trabajo que se está haciendo se está haciendo bien, lo que estamos recogiendo son logros, este es uno de ellos, siempre va a ser de admiración de nosotros. Géneros como el pop, el jazz, el funk, rock y reggaetón hicieron fusión en este encuentro. Las bandas se destacaron por interpretar sus propias composiciones y las de otros artistas. Al final, estos grupos recibieron un reconocimiento por su exitosa participación.